Vamos a complacernos con un tema, ¿va? Claro que sí, vamos al estilo de los toques, por supuesto con el maestro Juan Casados, esto es de así, uno de los hermanos casados Venga el maestro, a ver cómo suena De lo nuevo no, de lo nuevo está ¡Ay, amor! Con sentimiento, nuestro Juanito Hazte cuenta, como que nunca existió El fuego, que alguna vez nos unió Ya no mientas, no tiene razón Ya no, lo siento Ya tu careta cayó Vente a buscar abrigo, esto terminó Pues ya ni como amigo, me acepto yo Lo que sufrí contigo, me aniquiló Que hoy me he prometido Decirte adiós Y esto es El espectáculo de los toques Y la puesta Y la puesta ¡Ay, amor! Ya no mientas, no tiene razón Ya no mientas, no tiene razón Ya no mientas, no tiene razón Decirme adiós Me dices que ya Ha llegado el final Que has terminado de amarme Que no puedes quedarte Ni un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No de eso te haceré feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Solo contigo ¿Qué cosa? Loro despertar Te llevas mi vida Amor Amor Si te amo Si te amo Y por lo que ahora veo Te llevas Te llevas mi vida Amor Amor Si te vas Te llevas Te llevas Amor Amor Es una bendición Es una bendición Amor 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 Una vez tuve un cariño Me llenó Me llenaba Me llenaba Me llenaba Mi mundo de rosas Y el sabor De su boca era miel Fui confiado Le di mi cariño No se como Me puse a creer Que era yo Lo que ya más quería Como imaginar Que me mentía Me dejó Por otro amor Desde ese día No confío en nadie Sigo mi rumbo Sin mirar a nadie Si alguien me ofrece Un poco de cariño Digo primero Con mentiras no Con mentiras no Por favor Porque me recuerdan A aquel viejo amor Sin mirar cariño Poquito y sincero Poquito Prefiero Con mentiras no Con mentiras no Así nos jugamos Dice No confío ni siquiera En mi sombra Y la culpa la tiene ese amor Desconfiado me siento hasta ahora Desde que esa mujer Desde que esa mujer Me engañó Me dejó Por otro amor Desde ese día No confío en nadie Sigo mi rumbo Sin mirar a nadie Si alguien me ofrece Un poco de cariño Digo primero Con mentiras no Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerdan A aquel viejo amor Sin mirar cariño Poquito y sincero Poquito no prefiero Con mentiras no Con mentiras no Muchas gracias Muchas gracias a los amigos de Los Token Y por supuesto a todos ustedes Mis queridos amigos de San Mixnam Muchas gracias Somos el Grupo de Apuesta Desde la Sierra, Juárez, Oaxaca, México Muchas gracias Muchas gracias querido amigo Muchas gracias Guatemala y México Excelente